Bueno, efectivamente hoy se anuncia una huelga de hambre o el retomar una huelga de hambre por parte del Magisterio Ecuatoriano a la bandera o en este caso al frente de la Unión Nacional de Educadores y efectivamente de acá al Cantón del Carmen vamos a tener un contingente presente en la huelga de hambre que se va a dar el día de mañana. Hay dos ciudades acá en el país que están ya coordinadas a la acción que es Quito y Guayaquil. Nosotros como parte de la costa vamos a asistir a la ciudad de Guayaquil el día de mañana que va a ser el inicio de la huelga de hambre, una huelga de hambre indefinida en la cual vamos a tener compañeros docentes que están desvinculados actualmente que no se está cumpliendo la aplicación de la ley reformatoria en una de sus transitorias que exige al Ministerio de Educación que vuelva a reincorporar a los compañeros que fueron despididos en época de pandemia. Entonces van a haber participación de compañeros que están desvinculados, de compañeros docentes que estamos activos de compañeros jubilados, de jóvenes estudiantes que también se suman a esta huelga de hambre que está convocando la UNE porque hemos visto que esta es una de las formas que la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional le prestan la atención del caso para que se respeten nuestros derechos como es la constitucionalidad de la equiparación justa de nuestros salarios como docentes y también para que se aplique la ley reformatoria sin trampas. Es inaudito que ya después de seis meses, bueno más de seis meses, ya estamos por el octavo mes todavía el Ministerio de Educación no presenta el reglamento para aplicar la ley reformatoria lo habíamos mencionado en entrevistas anteriores que ya para esta altura, en este nuevo año lectivo deberíamos haber tenido ya la nueva oferta educativa para el nuevo bachillerato por área de conocimiento por especialidad como lo teníamos anteriormente y sin embargo vamos a seguir con el bachillerato general unificado hasta la actualidad entonces son estas situaciones que no se están aplicando la ley reformatoria y estamos yendo con la última parte que nos toca a nosotros como magisterio que es la equiparación justa para nuestros salarios que en este momento lo necesitamos más que nunca hoy increíblemente compañeros docentes han aportado de sus propios recursos para limpiar las unidades educativas han comprado la escoba, han comprado el detergente, el cloro para poder tener mejores condiciones las aulas para este inicio de clase cosa que el Ministerio de Educación no ha cumplido en su totalidad de poder dar los recursos necesarios para tener habilitadas las aulas después de dos años que no han tenido los estudiantes de asistencia a la misma sin embargo hoy somos nosotros los maestros que hemos estado poniendo el pecho a las balas con nuestros propios recursos que son escuálidos hasta ahora para poder tener condiciones óptimas para el día 6 de mayo que inicia el periodo lectivo aquí en el régimen Costa Galápagos Justamente a eso me iba a referir la pregunta, la vez anterior que usted hicieron la huelga de hambre en Puerto Viejo que estuvimos presentes justamente también allá en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo usted más que todo lo hizo secuencialmente, ahora que entra en la actividad ya educativa, ¿cómo lo harían? Bueno, se tienen planificados los relevos de los compañeros para no caer en vacíos legales y también en una eventual institución que muchos compañeros tememos por esta situación por precautelar el trabajo nuestro como docentes y también para no parar la educación como tal nosotros somos muy responsables en ese sentido, lo hemos dicho y lo vamos a mantener vamos a garantizar el derecho a la educación, vamos a buscar los mecanismos suficientes para que nuestros estudiantes continúen con sus horas de clases normales sin embargo, vamos a estar también manteniéndonos en la lucha y en la movilización permanente para que nuestros derechos sean recogidos y sean garantizados a través de la Corte Constitucional van a haber compañeros que van a rotar, van a haber reemplazos de compañeros de instituciones educativas y en ese sentido nos vamos a mantener nosotros como Unión Nacional de Educadores siendo responsables con una educación para el pueblo ¡Gracias!